Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Mi nombre es Alejandro Pérez y hoy vamos a hablar de ese vehículo, el Toyota Highlander, que se acaba de confirmar que va a llegar a España próximamente. Así que vamos a ver sus detalles, características técnicas, capacidad de carga, arrastre, potencia y una aproximación del precio. Así que vamos con la intro y empezamos a ver el nuevo SUV de Toyota. Vamos con la intro. Bueno, ya tenemos por fin la confirmación de que este vehículo que estáis viendo aquí detrás, el Toyota Highlander va a llegar a España y a Europa en general, ¿cuándo? En el año 2021. Y la verdad es que tengo la sensación de que Toyota últimamente está teniendo bastante movimiento de lanzamiento de vehículos. Bastante, bastante. Recordad que últimamente se ha presentado el Toyota Yaris GR, ya sabéis, 4x4, 270 y pico caballos en un compacto. Una maravilla de coche. Se ha presentado también un Yaris Cross, que es el SUV por debajo del CHR. No está nada mal. A finales de 2019 tuvimos el modelo CHR con 180 caballos. Lexus está presentando, o está medio anunciando el UX300E. Presentaron también el Toyota RAV4 Prime híbrido enchufable. Y ahora tenemos un nuevo SUV, que en este caso viene en el segmento D, que viene justo entre el RAV4 y el Land Cruises, del cual os hablaré más adelante porque hay rumores o por lo menos novedades. Bueno, ¿qué nos trae de nuevo este Highlander? Primero, es un vehículo conocido, porque es un vehículo que en Estados Unidos y en otros mercados lleva años vendiéndose. Y es un vehículo que está probado su éxito en distintos mercados. Por lo tanto, es por un lado una apuesta bastante segura de Toyota. La ventaja principal que trae y que puede convencer a muchos compradores es que viene equipado con siete plazas. Dos plazas en la tercera línea de asientos retráctiles, que permiten ser levantados y llevar a personas que no sean excesivamente altas y no durante viajes excesivamente largos. Pero que aún así está bastante bien poder contar con un SUV de siete plazas, que en este caso se queda por debajo de los cinco metros de longitud. 4,950 metros. Es un vehículo que se queda rozando los cinco metros de longitud y que sin duda va a gustar bastante a aquellos que necesitan arrastrar mucho carga en remolque, ahora os contaré por qué, y también a aquellos que necesitan tener plazas extra porque tengan más de dos o tres hijos. Vamos con la parte de motor. ¿Qué cambia este motor con respecto al RAV4? Pues en principio no debería cambiar mucho. ¿Por qué? Porque monta el mismo motor de 2,5 litros. Por lo tanto, no cambia prácticamente nada. También tiene un sistema de transmisión igual, caja cambios, el SUVT, 4x4. Lo cual significa que lleva un motor eléctrico para el eje trasero y arriba y en la parte delantera lleva el motor eléctrico combinado con el motor de gasolina. Pero en conjunto la diferencia es que en vez de dar los 222 caballos que tenemos en el RAV4, en el Highlander 2021 vamos a tener 244 caballos y no han dado especificación del par motor total entregado. Por lo tanto, ya empezamos a ver una de dos o que han apretado más el motor de gasolina o que lo más probable es que las baterías y el motor eléctrico sea más potente que en el RAV4. También pensar que tenemos más tamaño, más espacio y por lo tanto puede tener un motor eléctrico más grande acoplado al eje trasero. Por lo tanto, de ahí puede venir esa potencia extra que el Highlander nos otorga. Los asientos, como os he dicho, traseros de la tercera fila son muy parecidos a los de el Lexus RX. Son retráctiles, pero en este caso parece que van a ser manuales. Se levantan y se recogen de forma fácil y cómoda. Lo cual está muy bien porque hay gran escasez ahora mismo en el mercado de vehículos de siete plazas. Yo tengo muchos casos de familias cercanas con más de dos o tres hijos y que muchas veces se ven obligadas a vehículos casi furgonetas o prácticamente industriales para poder llevar a todos al colegio de excursión y demás. Cuando quizás lo que quieren es un vehículo con buenos acabados, con buenas calidades, pero que cumpla sus necesidades. Poder llevar a cuatro hijos sin mucho problema, más algo de carga. Por lo tanto, este Highlander viene a situarse en nuestra posición media para aquellos que el RAV4 se les queda pequeño, aquellos que el Land Cruiser les podía quedar bien de tamaño, pero sin embargo no hay híbrido. Y tal y como está el tema de las etiquetas eco, contaminación, etcétera, quizás el hecho de que este sea híbrido y esté un poquito por debajo en tamaño de un Toyota Land Cruiser y además tenga siete plazas, puede animar a muchas personas a ver este Highlander como un vehículo muy muy interesante. Más detalles interesantes de este Highlander. Viene de serie con ruedas de 20 pulgadas, lo cual le va a dar una altura bastante importante. Más temas interesantes. Viene con CarPlay Auto en la parte interior y con Android Auto. Por desgracia, los dueños de RAV4 estamos a mayo de 2020 y todavía un año y medio después seguimos sin saber cuándo nuestros RAV4 2019 van a tener CarPlay Auto y Android Auto. Todavía seguimos sin tener novedades, pero por lo menos este sí que va a llevarlo. Pero además hay otras pistas importantes. Este Highlander va a llevar asientos calefactados y ventilados, cámara en el espejo retrovisor con calidad HD y en color, lo cual me empieza a dar la pista de que el acabado único que va a traer este modelo, porque ese es el equipamiento de serie que ha anunciado Toyota en la nota de prensa que os dejaré el enlace aquí abajo, es equiparable al luxury del RAV4. Por lo tanto, ¿en qué precio puede salir este Highlander 2021? Con más potencia que el RAV4, con un acabado parecido, porque también lleva GDAD Display, lleva muchas cosas de acabado luxury del RAV4 que se comercializa sobre los 43.000 euros. Quitas descuentos y campañas. Fácilmente el precio de partidas de Highlander sea eso, 45.000 euros. No está mal, es relativamente caro, pero es bastante más barato que muchos otros vehículos híbridos de siete plazas que se comercializan ahora mismo. Volvo, Mercedes, Lexus, etcétera, etcétera. Por lo tanto, interesante que hay un margen de precio bastante curioso. Y me gusta mucho el ritmo que está tomando Toyota últimamente con lanzamiento de vehículos. Ya os digo, Yaris 4x4 Gazoo Racing, Yaris Cross Sub por debajo del CHR, luego tenemos el CHR que se actualizó el año pasado con el motor 180 caballos, RAV4 4x2 y 4x4, Highlander 4x4 únicamente y luego ya pasaríamos a un Land Cruiser que todavía sigue sin llegar una versión híbrida. Ya veremos si llegará en un futuro próximo. Por lo tanto, se nos queda un abanico de SUV dentro de la familia Toyota bastante bastante potente. Otra de las características importantes es la capacidad de arrastre de este vehículo. Muchos lo preguntáis y tienen esta duda. El RAV4 2019-2020 4x4 tiene una capacidad máxima de arrastre de 1.600 kilos. Pero sin embargo, este Highlander va a tener una capacidad de carga máxima de 2.000 kilos. Son 400 kilos de más que sin duda a muchos les va a venir muy bien a la hora de llevar caravanas grandes o remolques muy pesados. Por lo tanto, abre un abanico también importante para aquellas personas que son muy dadas al camping, al caravaning o que suelen llevar remolques, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque tengo mucho espacio interior porque es un vehículo a largo de casi 5 metros, tercera fila de asientos que podemos usar o no, pero además una capacidad de remolque de 2 toneladas. Por lo tanto, está bastante, bastante bien. ¿Cuándo va a llegar este Highlander? Bueno, pues va a llegar en 2021. A pesar de lo mucho que está presentando y sacando Toyota, lógicamente este año con el tema de la pandemia, no está o no está el mercado preparado para ello, pero en principio se va a abrir las configuraciones y reservas al último trimestre de 2020 y para enero 2021 empezarán a llegar a concesionarios las primeras unidades del Highlander. Recuerdo, modelo muy vendido en todo el mundo y que en este caso lo que ha hecho Toyota es, oye, si en otras partes del mundo se está vendiendo bien y tenemos un resultado, vamos a cogerlo, llevarlo a Europa y ver qué tal funciona. La verdad, me parece una apuesta muy inteligente y que cada vez nos está dando más opciones o un abanico más grande de vehículos híbridos, cada vez más grandes, con unos consumos bajos, que en este caso homologa 5,6 litros a los 100 o ciclo WTP, ya os digo que real sean unos 7 litros a los 100 y que, oye, poco a poco estamos viendo que tenemos más opciones, más variantes, que quiero un 7 plazas, que quiero un 5, que quiero un 4 o un 4 más pequeño en 4x4 como el Yaris Cross, en 4x2 como con CHR, pero con 122 o con 180 caballos, RAV4 216 y 222, 4x2 y 4x4, Highlander 4x4, en un futuro RAV4 Prime con tropecientos caballos, que eran 340 y pico, ya no recuerdo exactamente la cifra, y los rumores de que posiblemente en un futuro más o menos cercano tengamos RAV4, perdona, Land Cruiser y Hilux híbridos. Hay rumores, hay imágenes filtradas por ahí que apuntan a ello, pero por ahora no tenemos nada confirmado. Así que no está nada mal, este es el nuevo Toyota y espero que os guste. Pronto habrá más novedades, posiblemente haya nuevos kits de prensa y demás, así que próximamente os podré contar más de ello. Lo dicho, gracias por estar aquí, espero que os haya resultado de interés este vídeo y nos vemos en el próximo. Mi nombre es Alejandro Pérez, si no os habéis suscrito, aprovechad ahora, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Importante, van a haber concursos para suscriptores, estar atentos. Hasta luego.